NUESTRA INVITADA, EL DÍA DE HOY, ACABA DE VENÍA A RADICAR AQUÍ A MÉXICO, ¿QUÉ LE PUEDES DECIR DE SU FUTURO, CELESTIO? BUENO, Tiene una vibra, tiene una vibra muy fuerte, ella es una mujer muy imponente, pero con un pasado de infancia muy triste, ella ha tenido que salir adelante, le ha costado mucho trabajo, es una mujer muy confiada emocionalmente, ahorita está en una situación en la que ella misma está tratando de reencontrarse como mujer, éxitos, movimientos importantes, económicos y todo, pero yo le digo al galán que ponga mucha atención, porque ella ahora sí está contando si realmente está él con ella, para ella... ¡Ay, galán que te está viendo y escuchando! ¿Qué? ¿Saben qué tiene? Que ella es muy sensible, es muy directa, pero ha atravesado por tantas situaciones que ya no confía, pero es una niña, dentro de ese cuerpo de mujer y todo, es una niña y le gusta que la mimen, que la papache, pero ahorita está como que un grupo estricta ya. Está hablando celeste, galán, aguas, no te equivoques. A ver, a ver, nada es seguro en esta vida, así que cuidado. Diosa, ¿sí es cierto? Totalmente. Ay, ay, ay. Sí, sí. No lloro porque no me gusta y estoy de aquí nueva, pero sí, totalmente. ¡Ah! Muy buena vibra.